Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno como sabemos el Repsol Rally Team y también Isidre Esteve afrontan con ilusión su mayor desafío para el Rally Dakar 2021 que va a comenzar el próximo día 3 de enero por segunda vez consecutiva en Arabia Saudí y bueno como sabemos el corredor español va a competir al volante de la camioneta Toyota Hilux del equipo Overdrive y bueno vamos a hablar de aquello bueno durante la mañana de ayer martes el Repsol Rally Team presentó su proyecto para el Rally Dakar 2021 que como yo ya dije se disputará por segunda vez consecutiva en Arabia Saudí una de las competencias más históricas y exigentes del mundo del deporte motor será el mayor desafío para un Isidre Esteve que va a poder disfrutar de ponerse el volante de un Toyota Hilux del equipo Overdrive bueno sin duda alguna Isidre Esteve es uno de los corredores españoles con más experiencia en el mundo del rally y por ello es una gran noticia que junto al apoyo de la compañía petrolera española Repsol y otras compañías españolas como por ejemplo MGS Seguros KH7 y la filial española de Toyota puedan participar en este siguiente Rally Dakar 2021 el volante del automóvil más competitivo que jamás se ha pilotado en esta edición del 2021 que va a dar su pistola de salida para el próximo día domingo 3 de enero y que va a finalizar el día viernes 15 de enero Isidre Esteve va a volver a hacer gala de su gran espíritu de superación el piloto hilerdense va a manejar una Toyota Hilux de como yo ya dije de la escuadra Overdrive y va a afrontar este nuevo desafío sin sin tener ningún miedo y con muchas ganas de disfrutar y sobre todo de competir contra los más grandes corredores del Dakar en sus primeras palabras el español se mostró bastante encantado de tener esta posibilidad de disputar este gran desafío y esto fue lo que dijo se acerca el momento más importante de este proyecto maravilloso que comenzamos hace 5 años como es el Repsol Rally Team estamos muy contentos de tener esta gran oportunidad gracias a los patrocinadores y a la confianza que nos han depositado sobre todo en un año tan complicado este proyecto es un lujo que valoro muchísimo me siento orgulloso de este equipo estoy donde siempre había estado soñando bueno con un vehículo mucho más competitivo y antes de su sexta participación en los automóviles el corredor español se mostró también se puso también un objetivo bastante ambicioso somos conscientes de que el Dakar es una carrera de dos semanas y la regularidad es muy importante nuestro objetivo es ser competitivos cada etapa, no cometer errores que nos penalicen mucho y estar siempre cerca de los 15 primeros si lo conseguimos al final estaremos en el top 10 y eso sería un resultado extraordinario ya que el nivel es altísimo por último y pese a que el Rally Dakar va a volver a disputarse en Arabia Saudí como lo vuelvo a reiterar en esta ocasión Isidre Esteve también aclaró que va a ser totalmente diferente la carrera se disputa más al norte que el año pasado evitaremos las zonas rápidas y que se hacían interminables será una edición de terreno muy variado que obligará a trabajar mucho cada día para conseguir un buen resultado no habrá una etapa extrema y otra de trámite sino que todas tendrán una dureza equilibrada y una navegación complicada bueno con esta participación de Isidre Esteve la marca de combustibles española Repsol también quiso aprovechar las condiciones extremas del rally más exigente del planeta para poner a prueba sus lubricantes y carburantes que va a emplear el equipo de carreras sin duda un banco de pruebas perfecto para que mejore sus propios productos por su parte la nipona Toyota también va a apostar por este proyecto para desarrollar tecnologías que apliquen posteriormente a los vehículos de ciudad, a la máquina de calle y bueno con esto me despido, adiós, como si fuera, chao